de la Mixteca con nuestro compañero David Estrada con la información de esta zona. David, buenas tardes, ¿qué información tenemos? Hola, buenas tardes, te saludo desde la ciudad de Guajuapan. Te informo que Leodoro Díaz Escárraga, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, informó que junto a profesionales de la construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, socializaron el reto y el esfuerzo del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Hinojosa ante la contingencia por los sismos. Se detalló que además de revisar los dictámenes que lleva a cabo Protección Civil, con el apoyo de directores responsables de obra y el Colegio de Ingenieros, se establecieron diversas líneas de trabajo conjunto, destacando aportaciones al reglamento en materia de construcción que data de 1998 y que hoy se hace urgente su actualización para beneficio del Estado y los municipios. Para fortalecer la estructura municipal de Protección Civil, dijo que funcionarios de esta ciudad fueron capacitados sobre sus funciones y obligaciones para saber cómo actuar en caso de alguna contingencia. Consideró fundamental una mejor coordinación del organismo con autoridad estatal para establecer un nuevo esquema de cultura, revisando los protocolos para lograr una mejor organización. Explicó que es necesario una estructura que permita responder con mayor rapidez y agilice las solicitudes de emergencia o desastre para contar con una cobertura adecuada y atender conforme a los recursos y mecanismos del Fondo Nacional de Desastre. Indicó que cada municipio debe contar con un Consejo Municipal de Protección Civil que trabaje en el Atlas de Riesgo Municipal, perfeccionando la información de este instrumento. Díaz Escárraga señaló que ante cualquier contingencia, los municipios deben reportar los alcances de la emergencia y documentar los daños, pues si la información correcta, las solicitudes serán nulas y habrá menos recursos para atender las necesidades. A potoque de las 612 escuelas reportadas con daños en los 74 municipios declarados como emergencia en la Mixteca, cerca de 500 dictámenes ya se han elaborado y el resto estará en proceso de concluir, lo que permitirá iniciar con la atención a los daños. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias David por la información.